Cienfuegos celebró la edición 22 del Salón de Arte Popular Julián Espinosa Guayacón con la participación de consagrados y noveles creadores de la provincia. Aunque este año no fue masiva la asistencia de los artistas, sí contó con expositores fieles, habituales y multipremiados. El jurado, compuesto por artistas, curadores e historiadores del arte, otorgó menciones a Roberto Gil y Ernesto Álvarez. El tercer premio fue para Pablo de la Portilla, el segundo para Tania Madruga. Mientras, el primer galardón fue para el conjunto de piezas presentado por José Basulto Caballero por la facturación impecable que alterna el humor con una imaginería surreal y que remite a un mundo desconocido pero cercano a la vez. Este es un palo encontrado en la costa, lo pulí y luego lo trabajé con centropen, con marcadores fijos y con acrílico. Allá es un grafito, es decir que aunque se parecen es un poco distinto. Y allá retomo algo que fue por lo que me dio a mí la popularidad, que es el talla en piedra amarga. El experimentado artista reconoce que lo importante no es ganar, sino exhortar a los más jóvenes a que se suman al evento. Liz López García, Notizura.